...a Marquerra teniendo cuenta en de 3 y 2, dos outs, corredores en segunda y en primera por Caribes, otro en vivo en 3 y 2, el batazo grande por la izquierda, la bola se va, se va, se va, se va, y se fue, el cuadrangular para Carlos Lee, dando una tempranera ventaja a Caribes de 3 por 0. Gracias.